El presidente Rafael Correa anunció este viernes que entrarán nuevamente a la comunidad de Sarayacu con la Policía Nacional para que les entreguen a los prófugos y comentó que si impiden la acción de la policía con estos grupos armados, declarará el estado de emergencia. Un grupo de especialistas del gobierno británico llegaron a Abu Yá para ayudar a buscar a más de 200 niñas nigerianas que fueron secuestradas por la milicia radical islámica Boko Haram. El grupo asesorará a las autoridades locales sobre la respuesta a secuestros y terrorismo, pero no se implicarán en operaciones sobre el terreno. Joseph Blatter anunció que pedirá a los 209 países miembros de la FIFA su respaldo para buscar su quinta reelección como presidente del organismo como rector del fútbol. Blatter tendrá 79 años al momento de la próxima elección. La antigua mansión que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar tenía en Miami ha sido adquirida por un empresario de la ciudad por casi 10 millones de dólares. La casa será derribada para edificar una nueva vivienda.